Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca le damos la bienvenida a este nuevo videotutorial en el cual veremos cómo hacer una presentación interactiva con la herramienta Slido. Para ello vamos a ingresar al buscador, vamos a colocar slido.com y vamos a ingresar a esta página. Vamos a hacer un login o bien si no tenemos cuenta lo vamos a registrarnos. Podemos ingresar directamente desde la cuenta de Google y lo que nos permite aquí es crear un nuevo Slido. Lo que vamos a poner es algún nombre, por ejemplo, prueba, vamos a decir cuándo va a comenzar, cuándo va a terminar. Aquí nos brinda el número de evento del código y si queremos invitar a algún colaborador lo podemos hacer a través del correo. Una vez que ingresamos vamos a poder crear diferentes tipos de preguntas. Pueden ser preguntas de multiple choice, puede ser una nube de palabras, puede ser algún tipo de competencia donde los alumnos entonces se registran con algún nombre y van determinando entonces el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Puede ser un shanking también de preguntas, puede ser un texto libre como para hacer algún tipo de respuesta con un texto corto. Puede ser también que las preguntas tengan un orden, entonces nosotros le damos un orden de prioridad. Lo que vamos a seleccionar es alguna de ellas y vamos a ver. Entonces aquí iría lo que es la pregunta. Tendremos entonces la respuesta para esta opción múltiple, opción 1, opción 2, todas las opciones que nosotros consideremos para esta actividad. Bueno, podemos marcar cuál va a ser la respuesta correcta o simplemente van a ser múltiples opciones. O sea, tenemos todas estas posibilidades para transformarlo a nuestro cuestionario. Entonces ya tenemos la pregunta, la podemos visualizar, o sea, aquí la ejecutamos. Y cómo la vemos, o sea, lo que tenemos que hacer es presentarlo y nuestra audiencia lo que va a ver es un código de QR con el cual puede ingresar o bien directamente puede ingresar a slido.com y colocar este código 5833630. Entonces de esta manera, a medida que los participantes vayan votando, aquí nos va a salir cuántas personas están participando de esta actividad y las diferentes opciones de elegir. Otra, bueno, aquí podemos agregar varias, nos permite hasta tres de manera gratuita. Y otra forma, o sea, bueno, aquí vamos a ver también los resultados cuando ya empiezan a votar. Pero otra forma de trabajarlo también es a través del PowerPoint. O sea, nosotros podremos instalarlo. Para instalarlo vamos a tener que ir a slido.com y nos brinda en la parte inferior la opción de descargarlo para PowerPoint. Aquí tenemos la opción. Entonces lo podemos descargar en realidad para Google Site, para diferentes, pero podemos hacer clic en PowerPoint y descargamos esta extensión. Que una vez que la ejecutamos se nos agrega directamente como un acceso directo dentro de lo que es la herramienta del PowerPoint. Entonces, una vez que hacemos clic, si ya estamos loggeados desde afuera, directamente vamos a elegir con cuál opción trabajar. Puede ser una nube de palabras. Entonces, bueno, le vamos a hacer algún tipo de pregunta para que contesten en esa nube de palabras y la podemos ir agregando a nuestra presentación. Entonces automáticamente nos crea una diapositiva nueva en donde va a incorporar esta nube de palabras. Y cuando lo presente, directamente se va a loggear con el slido y nos va a mostrar el código QR y a medida que los participantes vayan votando van a aparecer aquí cuándo votaron y van a aparecer cada una de las palabras que fueron ingresando. Si esa palabra se repite, entonces va a mostrarse en un tamaño más grande que el gesto. Esta sería una forma entonces de trabajar con esta herramienta de slido que nos permite realizar una interacción con nuestro público. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad.